Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy quiero hablar con vosotros acerca de todo lo que es Shibarium y hacia dónde se dirige, ya que hay mucha gente que cree que Shiba Inu puede llegar a tener un precio de un dólar en un futuro. Y esto ya sabemos que aunque aparezca Shibarium, aunque aparezca el metaverso y cualquier cosa, a día de hoy esto es imposible. Quiero hacer este vídeo para intentar aclarar todo esto y enseñaros el por qué hago esto. Y es que hace cuestión de unos días atrás hice un vídeo en el cual se llamaba esto, ¿no? La Shiba Inu, la verdad de llegar a un dólar y tal, y básicamente os decía el por qué no podíamos llegar a todo esto. Parece ser que hay muchas personas que se lo han tomado a mala, ya que mis vídeos normalmente tienen casi el 100% de me gustas y si no, como estáis viendo, 175 me gustas y 2 no me gustas o cositas de este estilo. Y en el vídeo este de lo que venía siendo de Shiba La Verdad, pues la verdad que ha habido un poco más de hate, un poco más de odio. Esto, por un lado, lógicamente viene por la gente que cree que estoy criticando a Shiba Inu y por otro lado viene por la gente que dice que es que esto es una tontería, que esto ya se sabe y demás. Pues os quiero enseñar el por qué hago esta clase de vídeos y también si hay alguna que otra persona en este momento que pensaba que Shiba Inu iba a llegar a un dólar y que iba a hacerse, bueno, multimillonario y iba a tener mucho dinero, pues deciros que esto no es así. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si os gusta Shiba Inu y queréis que sigamos metiéndole bastante caña. Ya sabéis que actualmente subimos una media de unos 4 a 5 vídeos cada día hablando de Shiba Inu, de XRP, de Ethereum, Bitcoin y del proyecto criptográfico que sea. En fin, para muchos ya es lógico que con el precio que tenemos a día de hoy que no vamos a llegar a un dólar. Para llegar a un dólar tendríamos que hacer 1x10, 1x100, 1x1000, 1x10000 y 1x10000 del precio que tenemos actualmente. Para hacer 1x10000 significa que la capitalización también tiene que hacer exactamente lo mismo. Ya en ese punto ya te das cuenta que superaríamos a Bitcoin infinitas veces, superaríamos muchísimas cosas y esto es prácticamente imposible, por no decir que es que no se nos puede pasar ni por la cabeza. Pero todos estos vídeos vienen porque hay páginas como Telegaon o muchas otras páginas donde aseguran que las personas que hay detrás son expertos criptográficos donde pues te dicen que a lo mejor en el 23, 24, 25 la cripto va a estar a un precio más o menos normal, un precio decente que entre todos podemos decir, oye pues sí, puede estar en este precio, me parece correcto. Y de repente se flipan y te dicen cosas que no son ni medio normales. Y creo que con este artículo va a llegar la cosa para que lo lleguéis a entender todos vosotros. Lo primero, ya de por sí deciros que Shiba Inu no va a llegar a un dólar, la capitalización que tenemos a día de hoy y del precio que tenemos para intentar multiplicarlo va a ser imposible, sobre todo con el supli que hay. La única manera sería reducir el supli, pero hay que eliminar como un 99,9%, algo que es imposible teniendo en cuenta de que hay poquitas cuentas que poseen ya una gran cantidad de tokens y demás. Así que esto ya queda totalmente descartado. Y en fin, ¿qué es lo que pasa? Pues esto aparece en muchas páginas, ¿no? Las cuales pues te dicen un poquito por encima que es Shiba Inu. Y luego abajo pues te dicen un poquito hacia dónde puede dirigirse el precio, ¿no? Podemos llegar a darnos cuenta que te dicen que en el 2023 el precio máximo puede llegar a ser de unos 5.106 puntos. Como podéis ver, tenemos delante 1, 2, 3, 4 ceros y llegar a 5.000. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Simplemente sería hacer un por 3,5 aproximadamente, un por 4 del precio que tenemos actualmente. Tú te lo pones a pensar viendo que puede salir el lanzamiento de Shibarium. Luego también Metaversos y demás. Y si tenemos una tendencia alcista entre el 2023 y 2024 debido al halving de Bitcoin, pues posiblemente este precio puede estar dentro de lo razonable. Es decir, si quieres ser optimista y quieres decir que el token puede acabar subiendo, pues esto lo puedes llegar a ver de una manera bastante correcta. Hasta aquí, todo bien. El problema es que buscas al año siguiente y te das cuenta que duplicas a unos 9.000 puntos. Llegará en el 2024, te lo pones a pensar, ya habría ocurrido el halving, las criptomonedas pueden empezar a tener esa tendencia alcista. Shibarium llevaría ya un año funcionando o dos. Tienes diferentes cositas y ahí ya te lo pones a pensar y dices, ok, sí, vale, puede ser, ¿no? Pero ya aquí empieza a venir lo chungo. Como podéis ver, para el año siguiente ya estamos hablando de volver a duplicar, llegar casi a 20.000 puntos. Una maldita locura, sería ya haber duplicado, casi triplicado lo que fue el máximo histórico que tuvo Shiba Inu. Estaríamos en una capitalización bastante elevada, pero aún podemos decir que, oye, si la cripto se ha vuelto popular, tenemos todo esto de que nos enseñan de que de ahora al 2030 pueden llegar 500 millones nuevos de usuarios y hay estadísticas y demás, donde se enseña que gran parte de toda esta gente que viene por primera vez invierte en Shiba Inu como la primera criptomoneda, es probable que podamos llegar hasta estos puntos. Pero ya empiezas a bajar y ya se descontrola la cosa hasta niveles que no son ni medio normales. Según esto, en el 2040, como mínimo, como mínimo, estaríamos en un dólar. Como mínimo. O sea, es que no es ni medio normal. Pensad que vosotros a día de hoy tenéis millones de tokens de Shiba Inu lo más seguro. Pensad en el 2040 seríais millonarios. Si esto fuese verdad, si esto pudiésemos llegar hasta este punto, todo el mundo estaría invirtiendo. O yo mismo no vendería ni un solo token y en el 2040, de aquí 20 añitos, tendría más de 750 millones de dólares dentro del banco. Cosa que no va a ser así. Y esto es el precio bajo. En el precio medio tendría más de 1.000 millones en lo que es en el banco. Y ya, pues aquí ya 4.000 millones, que me parecería una verdadera locura. Y ya, si os fijáis, en el máximo precio, en el 2050, 9,61. Pensad esto, chicos. Ni aún metiendo toda la capitalización que hay ahora mismo en el mundo de las criptos. Metiéndola todo, todo, todo ese dinero dentro de Shiba Inu. Ni así conseguiríamos llegar a un dólar. Así que imaginaros llegar a 9,61. Y luego es que, es más, para conseguir llegar al dólar tendríamos que tener 500 veces más del dinero total del PIB que hay dentro de lo que viene siendo Estados Unidos. O sea, pensad eso, chicos. Es imposible. Y no estamos hablando dentro de las criptomonedas en general. ¿Cómo podrías decir, bueno, es una economía, una sub-economía, puede estar ahí todo el dinero o tal? No, estamos hablando de una cripto de Shiba Inu y que esté ahí todo, todo este dinero. Es por ello que te das cuenta de que no vamos a llegar a un dólar. Y ya, por otro lado, aquí es cuando quiero que os entre en la cabeza para la gente que había criticado ese vídeo y demás. Que me decís, oye, es que no es necesario. Esto ya se sabe, lo haces por, pues mira, tal. No, es necesario porque a día de hoy siguen habiendo nuevos usuarios. Sigue entrando nuevas personas, nuevos inversores que no tienen ni idea, que escuchan Shiba Inu, que ven gráficas donde ven el precio que tenemos actualmente, ven hacia dónde puede llegar la cripto y me fastidia mucho que haya gente invirtiendo por esta razón. Invierte en Shiba Inu porque crees en Shibarium, porque crees en el proyecto, crees en lo que van a hacer, pero no inviertas pensando en que va a llegar a un dólar. Oye, si en un futuro acaba llegando a un dólar por cualquier cosa de la vida, cualquier milagro, y te haces multimillonario, mucho mejor. Pero esto no pinta en ese sitio, o sea, no va a llegar hasta ese punto, o al menos por el momento. Preocúpate porque llegue a 0,01, que ya seríamos todos millonarios y ni aún así. Así que imagínate que llegara a subir el precio 100 veces más. Esto es algo que no va a llegar a pasar. Así que nada, espero que esta vez haya quedado claro. Supongo que si en algún futuro aparece alguna otra página que dice alguna locura o enseña hacia dónde puede dirigirse el precio o habla de cualquier cosa así de loca, pues seguramente lo traigamos aquí al canal, pero ya no como un vídeo de estos de llegaremos o no, sino más bien como un vídeo de cuando hacíamos lo de las predicciones locas, riéndonos un poquito de los analistas y riéndonos un poco de lo que prevén que puede llegar a pasar en un futuro. En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que esta vez haya quedado todo mejor aclarado. Espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora en un nuevo episodio de Shiba Inu. Un saludo y hasta pronto.